Ingeniería ¡Ey! Eso era a mí es el viejo jenkins estás bien pendejo, bien pendejo nada, 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 nada concentrate hijo de todo, tu puta madre quede como un tonto anoche wow, más despacio, velocista el futuro es hoy, oiste viejo no, ni merga hoy es un gran día para morir no, ni merga 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 no, ni merga